Informar, señor, en relación a las personas privadas de su libertad, siguen funcionando correctamente los protocolos. Nos mantenemos con cero nuevos contagios en los reclusorios del Estado de Puebla. Y en relación al seguimiento de nuestros migrantes poblanos, informar que se confirma el fallecimiento de un migrante poblano más en el exterior, con lo cual llegamos a la cifra de 503 migrantes poblanos que han perdido la vida en el extranjero. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.